¿Por qué no hicimos otra prueba de ADN? ¿Por qué no hicimos otra cosa que me acredite a mí como esa persona que fue el hombre que me dio la vida? Crecí sabiendo quién era él para mí, que yo venía de él, que era mi papá, y crecí con un gran amor y un gran respeto hacia él, pero también con una gran conciencia de nunca hacerle daño, de nunca buscar, de añadirle otra situación crítica a la vida crítica que él ya tenía, ¿cierto? En esa última etapa de su adicción, de su separación, conociendo toda esta situación, yo nunca quise sumar una cosa más negativa a su vida. Claro, por supuesto. Cuando él me conoce, entonces yo le digo, no se preocupe, cuando él me pregunta qué quiero, qué le voy a pedir, qué le voy a exigir, yo no tengo dinero, eso me dijo, yo no tengo dinero, ¿qué me vas a pedir? Yo le dije, no se preocupe, es que esa no es la idea. Yo no quiero su apellido, ni su herencia, ni su testamento, ni nada. Yo simplemente quiero conocerlo, que me conozca y que seamos amigos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para obtener tu propio nombre saber que se te tiene que recordar como el supuesto hijo de José José? Bueno, yo creo que primero que todo está lo que uno es, aceptar lo que uno es. Cuando uno está seguro de eso, pues esa seguridad se transmite. Si Dios me regaló esta voz y utilizó a don José José para que por medio de él se me transmitiera, pues debo ponerla al servicio y eso es lo que yo he hecho, cantar. Sin necesidad de que digan, es que es hijo de fulanito o es famoso porque tuvo esta situación. Mira que yo no tengo ese apellido, no tengo ese reconocimiento, pero tengo muchas otras cosas, el amor del público, sobre todo del público que lo amaba a él. Es como estar a la sombra de, es mucho más difícil. Y mira una cosa muy dolorosa para él. Él siempre quiso que sus hijos tuvieran un reconocimiento como el de él, una carrera como la de él o incluso hasta más. Les buscó compañía disquera, les buscó compositor, les buscó canciones. ¿Y qué pudieron lograr? ¿Por qué? Porque falta el ingrediente extra, que no es el apellido, que no es el tener a tu papá ahí al lado siempre respaldándote, mostrándote al público. No, es el talento propio, el talento nato, que eso no te lo pone un apellido. Eso lo traes tú y te lo da Dios. ¿Y la sangre también en tu caso ha sido también la sangre? Por supuesto. Sí, la genética juega ahí con un capricho en los genes porque no solamente por traer la sangre puedes traer la voz de tu papá, de tu mamá.